La tormenta tropical Elsa pasó aproximadamente a 37 kilómetros al sur de Cabo Cruz, según se informó desde el radar de Pilón, estación que además registró vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora y rachas que llegaron a los 100 kilómetros en localidades de la costa granmense. Siendo las lluvias la característica fundamental de este evento hidrometeorológico, acá se reportaron los mayores acumulados en la zona de la presa Cilantro con 124.6 milímetros y en Belic, Niquero con 119.4. Por reporte en redes sociales de la periodista Lisette Márquez se conoció en primeras horas de esta mañana que las afectaciones fundamentales en la región costera se concentran en áreas agrícolas. Siendo Pilón uno de los polos productivos más importantes de Granma, el Consejo de Defensa Provincial se trasladó allí para evaluar de manera inmediata los daños, sobre todo en la VPC Celia Sánchez Manduley, mayor productora del plátano Gran Enano en el oriente de Cuba. En toda la provincia continúan las evaluaciones para cuantificar afectaciones y también permanecen protegidas familias de localidades que pueden presentar inundaciones tras las lluvias, muchas de ellas del municipio Río Cauto, por encontrarse en zonas bajas aledañas al río más extenso y segundo más caudaloso del país, además del peligro por su proximidad a la presa Cauto del Paso. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.